¡Hola, hola! ¿Cómo están? ¿Quieren que les presente este partido como si fuese en los 70's? ¡Bienvenidos a esta transmisión totalmente en vivo y vía satélite! ¡Ja, ja! Hoy estamos con todos ustedes acá, como siempre, en la pantalla de EA Sports. Un saludo a Fernando Palomo al lado de Matador Mario Alberto Kempes. Hoy chocan dos grandes, hoy chocan dos trenes en este partidazo correspondiente a la Liga MX. Hoy en el terreno de juego Tigres se estará enfrentando a Rayados de Monterrey. Lo que hemos escuchado de los técnicos de Rueda de Prensa ha sido bastante tranquilidad. Sabemos que quieren ganar el partido, pero han demostrado demasiado respeto. Vamos a ver lo que pasa. Este es el equipo con el que hoy enfrenta el partido Tigres. Esperemos que los técnicos también ofrezcan licencia a estos jugadores para ir un poco más al ataque, para que no se queden con cinco en el fondo, sino que permitan llegar a la mitad del campo, que logren subir un par de líneas. Esta es la alineación titular de Monterrey. Hoy, por lo que vemos, parece un 5-3-2, ¿no? Para mí, me parece que es un equipo bastante ofensivo, ¿eh? Va a buscar goles, ya verás. Creo que no hay mejor sensación para un equipo con grandes aspiraciones que salir del pozo de la segunda división y conseguir un ascenso como lo hizo Tigres en su momento. A estos Tigres, hasta que no les creció la garra, no pudieron conseguir el ascenso. Tuvieron muchas derrotas, sufrieron, muchas lágrimas, pero al final, en el tercer intento lo consiguieron. Como se dice, la tercera es la vencida. ¡Qué gran servicio! Maneja la pelota y se acerca al arco rival. Va a reponer la pelota desde el costado. Va a intentar cruzar el balón. Jesús Gallardo. Silcio Ortiz. ¡Mesa! ¡Gol! Se pone bueno el clásico. Lo clavó el visitante. Está arriba. ¿Qué habrán comido antes del partido? Porque le pegó con alma y vida. Y fue un golazo. Y es que seguimos con el partido 1-0. ¡Que le saca la alfombra roja! ¡Ojo con la que tiene ahora, ojo! Y es así como ha terminado el peligro en ataque para este equipo. Gol! ¡Atento que desde ahí le puede pegar! ¡Uh! ¡Que fácil se lo llevó! ¡¡Gol! Otro gol más resultado cómodo para ellos Es que se juega mejor con dos goles de diferencia Señores, volvemos al tic-tac que resulta imposible defender ¿Y qué querés que te diga? Fue un cañonazo de media distancia Nadie pudo parar esa pelota y se convirtió en gol Jesús Dueñas Sin problemas para llegar a esa pelota Hay falta pero la deja seguir Aplica la ley de la ventaja, como tiene que ser A ver en qué termina esto ¡Qué vuelo del arquero! Rafael Carioca Guido Pizarro Ambicioso el traslado para meter ese balón entre líneas Claro, y eso pasa cuando se juega límite Fuera de juego Rodríguez Que no se atrevan a protestar porque hay falta Así que el árbitro decide y dice que hay tiro libre Rodríguez Regalaron el balón Se asoman y la ve clara Esta parece buena, ojo Sin problemas para el arquero Caminando llegó esa pelota Julián Quiñones Guido Pizarro Señores Y los Tigres Tienen la posesión de la pelota en este encuentro Señores A veces es muy difícil ganar A pesar de que tenés La pelota Durante los 90 minutos Hay equipos que no saben qué hacer con ella Y el rival que responde bien Y después de la entrada La pelota lateral Buena pelota por afuera Sigue marcando la pelota Pegadita al pie No consigue robar el balón Y será lateral Ahí tiene para centrar Rafael Cariuca Guido Pizarro Posibilidad de la contra, ojo Va a alcanzar esa pelota Esta jugada puede terminar en gol Ahí está para darle tranquilidad a su equipo El tiempo agregado por el central Un minuto más Parece que la pelota quema La han regalado Fernández Vámonos a la primera parte A descansar nomás El partido está 2 a 0 Comienza ya la segunda parte del partido Andrés Pierre Guignac Ahí tiene la pelota atadita Puede ser una buena Se viene el bombazo Gran tapada del arquero ¿Has visto eso Fernando? ¿Y en qué momento este arquero sumó? ¿Y quién te dice que en esta pelota parada No esté la oportunidad para cortar distancias? ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Qué manera de pegarle esa pelota! ¡Qué buen frintazo! Señor director, por favor Otra vez las imágenes de este tipo de espinas Así es Y luego Viene el cierre de Guignac Que con un cabezazo magistral Deja sin opción al arte Se les escapa la chimbomba Ahí se viene y se se anima a la clava Se queda con el balón de nuevo en su propia área Será el córner que provoca la igualada Ahí va el frintazo No entró Espectacular el frintazo Fernando Pero Qué poquito le faltó esa pelota para entrar Corta bien esa pelota Atento que se viene el tiro libre Maxi Mesa Cuidado con esto Y puede ser Bien por el guardameta que aleja la amenaza Sí Lo del arquero Podemos decir que Decente Pero Había que agarrar esa pelota Córner cruzado Que llega justo al cráter de ese volcán Fuerte Pelota que cae directo a los puños del arquero Otro tiro de esquina más Tiro de esquina justo al corazón del área Así es como se sale Un tiro de esquina Formidable Sigue adelante Buena conducción Esa pelota se va por el costado Y lateral Se puede venir la diagonal A ver en qué termina esto Y es así como ha terminado el peligro en ataque para este equipo Buena tarea la del guardamita Luis Alfonso Rodríguez Luis Alfonso Rodríguez Julián Quiñones Y va sobre el marco Le pegó con furia la pelota Que se escapa tirando una carcajada de lo horrible que le dio En 20 minutos se termina todo Edu Vargas Este equipo está dando una cátedra de cómo tocar la pelota Esta jugada tenía buen aroma Y llegó el rival nada más Cuidado que se quita un posible contraataque Maximeza González Y el balón que vuelve Celso Ortiz Brillante como le ha robado la pelota limpiamente Ahí los acaban de frenar Ahí está alejando el peligro Desde la banda puedes entrar Bien tapado ese cintro Qué partido parejo que tenemos Imposible verlo sentado Van abajo por uno en el marcador Construyen bien la jugada Puede pasar algo En 5 minutos sacan el cartelito Con algo no está a gusto el técnico visitante Cuando se escape la pelota o en alguna pausa habrá cambios En cualquier momento se produce el cambio Entra corriendo por el lateral Vamos a ver otra vez ese pase de peligro por encima de la defensa Bueno Ahí se quedó parado el arquero Nada que hacer para los defensores Esa pelota entró en el primer palo Y nadie pudo hacer nada Hemos visto ya 4 goles ahí la pizarra 3 a 1 Levantan el cartel que anuncia que hay 3 minutos más por jugar Jesús Gallardo Y ahí hace todo lo posible para no perder la bocha Gallardo Maxi Mesa Qué buena pelota metido Ahí está, ya tenemos final del partido con este Silbando Tigre Se escondió las garras hoy Ha perdido en el clásico El equipo no estuvo al nivel que se lo conocía El contrario fue superior Y perdido en el clásico No vamos a ponerlo como las grandes figuras de la cancha Para el partido de hoy Pero su nivel ha sido muy correcto Bueno, sí Tiene que estar contento Ha hecho un gol El equipo ganó Vamos a festejarlo El partido de hoy